Bienvenidos a los tutoriales de JC. Hoy os voy a enseñar cómo lavar zapatillas tipo Converse o tipo deportiva en lavadora, ¿vale? Sobre todo si son blancas, ¿vale? Ya os haré otro vídeo de cómo las lavo yo normalmente, aunque con la lavadora Hyer ya lo tenéis. Pero como sabéis, este vídeo se va a ir repitiendo dependiendo de cada máquina que usemos, ¿vale? Nada, pues dicho esto, dentro vídeo. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a lavar zapatillas. Como veis, está sucia, ¿vale? Y yo la voy a lavar ahora sin pre-tratarla. Voy a meter las dos zapatillas en la lavadora y le voy a meter un par de toallas sucias, ¿vale? Estas están para lavarlas. Como os digo, yo las añado y luego lavo las toallas aparte otra vez, ¿vale? Vamos a añadirle al tambor bicarbonato de sodio, ¿vale? Esto depende de cuántas zapatillas metamos, ¿vale? Vamos a echarle un poco, como dos cucharadas supera y listo. Ahora en el cajetín le añadiremos como unos 20 mililitros de jabón líquido y aparte un chorro de vinagre una vez que la lavadora ya haya mojado las toallas y las zapatillas. Para lavar esta prenda utilizaremos el ciclo. Un ciclo mixto, bueno, mixto variado a 30 grados y 800 revoluciones. Nada, hasta aquí el vídeo, ¿vale? Deciros que salieron bien, no grabé ya como quedaron, se me ha pasado, me he dado cuenta ahora cuando estoy montando el vídeo. Y nada, de esta manera podéis hacerlo. Eso sí, las toallas, una vez que termine ese lavado, volverlas a lavar como normalmente las laváis, ¿vale? También intentad hacer este proceso cuando tengáis que lavar toallas, no utilicéis toallas limpias para hacerlo, o sea, toallas que estén ya en el cesto para lavarla. Porque vais a ensuciar toallas para nada, como digo yo, ¿vale? Importante eso, el vinagre y el bicarbonato, ¿vale? ¿Qué podéis hacer antes si está demasiado sucia? Hacéis en un cuenco una pasta, como digo yo, que si no queréis usar vinagre os voy a decir otra cosa que a mí me funciona muy bien, ¿vale? Podéis hacer una pasta con bicarbonato y un poco de agua oxigenada. Lo extendáis en el zapato, lo dejáis unos 5 minutos y laváis. Y en la lavadora, en vez de añadir vinagre, cambiáis el vinagre por el agua oxigenada, o sea, hay un buen chorro con el bicarbonato y el jabón. No uséis suavizante, eso sí, por favor, no uséis suavizante. Y nada, hasta aquí esta explicación. Este vídeo va a ser más cortito que el resto de tutoriales de lavado, pero os lo quería hacer. Así que muchas gracias, os digo muchas gracias siempre por apoyar mis vídeos, por ver mis vídeos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.